En la región, la libertad fueron afectadas por el fenómeno del Niño Costero de 2017, ocho provincias, entre ellas Trujillo. En lo que respecta a daños a la infraestructura de los colegios, 74 de inicial, 54 de primaria, 33 de secundaria y 3 de educación superior. En tanto, recién después de tres años, la mayoría de estos colegios están siendo mejorados. Al es el caso de la institución educativa 8229, del barrio 5C del Centro Poblado Menor Alto Trujillo, en el Distrito El Porvenir. Se van a construir 18 aulas aquí, con su mobiliario nuevo, con su equipamiento nuevo, dos bibliotecas, dos salas de uso múltiple, distintas áreas administrativas, un polideportivo ahí, una canchita multiusos, techada, con policarbonato. Son 322 alumnos de primaria y secundaria los beneficiados, y el presupuesto que se invertirá es de más de 9 millones de soles. Seis meses es la duración de la obra, es decir, estará lista en abril del próximo año.